¿Y cómo será? Que tú vendrás A ese lugar donde te vi ¿Y cómo puedes inventar? Un mundo en donde yo viví Y llévame, ¿dónde vas? Y llévame, no importa cómo estás ¿Y cómo puedo recoger? Aquel perfume de tu piel Y llévame, ¿dónde vas? Y llévame, no importa cómo estás Y llévame, no importa cómo estás Y mientras siguen Tu universo Y mientras siguen Tú finales Amor Y llévame, no importa cómo estás Y llévame, ¿dónde vas? Y llévame, no importa cómo estás Ay, ¿cómo estás? Y llévame, no importa cómo estás Y llévame, no importa cómo estás Y llévame, no importa cómo estás Y llévame, no importa cómo estás